Nos vamos Ahora este estudio Un recording Estamos en vivo, estoy compartiendo el link Por todo el planeta En toda la twittósfera En la facebook-nosfera Ahí está Estamos en vivo, ¿no? Sí, en vivo en directo Ya estamos aquí Córtenos, por favor Así es Ya muchachos Muy buenas noches, estamos acá Como siempre en nuestro programa Habitual, semanal En Miteramente Hablando, con un invitado especial Con el gran maestro de maestros Estamos con Don Juan Vázquez Uno de los más grandes ilustradores Que ha tenido nuestro querido juego Mitos y leyendas Estamos acá también en presencia De nuestros paralistas Jorge Hernández, el tío George Cristóbal Romerowski Y yo estoy acompañado acá de Jesús Arias Un nuevo chico del staff de acá Del reino de los duelos Por favor Romero Muy buenas noches A todos los auditores Estamos en vivo y en directo Una vez más En el séptimo capítulo De nuestro programa Miteramente Hablando Esta vez desde la No estoy en mi casa Estoy en la casa de un gran amigo De la infancia Con el que siempre nos juntamos a jugar Y me recibió en su En su casita Estamos haciendo un asadito Así que aprovechamos De saludarlo también Y dar las gracias Por darme a su oficina Y tenernos acá Haciendo este maravilloso programa Con un invitado De lujo De lujo Simplemente De lujo Realmente Con ustedes Ya lo anunciaron Qué más que decir Jorge Hola, hola Buenas noches a todos A todas Los que nos ven Después de haber estado Un par de semanas Sin conectarnos Sin salir al aire Pero Y muy agradecido También por Juan Vázquez Por toda la parte Que ha hecho Este lindo juego Mitos y leyendas Por su arte Que es distinto A veces No muy entendido Pero Le da un matiz Distinto A las ilustraciones Que estamos Como acostumbrados Desde lo que es Primera era Y hasta La escolar Y un día Seguro Nos han salido Un producto nuevo Así que Muchas Así que Muchas gracias Por vernos Se vienen próximos Las lecciones Una semana más Así que A votar con conciencia Así que yo Y Eso Eso Saludos Y acá A presentar A nuestros maestros De maestros Que nos pidió O sea Nosotros le solicitamos De favor Que no lo dijéramos Siempre Todo el rato La muletilla De Don Juan Así que nos vamos a sentir En confianza De Juan O Juanito Porque todos acá Tenemos la misma edad Si estamos Rondando Todo Maestros Maestros Por favor Bueno Oye Un gran saludo A todos Los muchachos Que están Viéndonos Y Dios Feliz Encantado Encantado De conversar De mi pasión Que son los cómics Y la ilustración Así que Un gran saludo A todos Y gracias Por la invitación Muchas gracias Don Juan Muchas gracias Don Juan Oiga Aquí tenemos Unas preguntas Bastante sabrosas Nosotros Los invitamos A nuestro canal Acá A nuestro programa Semana Literalmente Hablando Buen nombre ¿Qué le parece El nombre Miteramente Hablando ¿Le trae algún Recuerdo Por ahí? Claro De mitos Lo que me connotó Arturo Mitos Y leyendas Exactamente Exactamente Oiga Don Juan Perdón Juanito Una de las preguntas Que nosotros Tenemos que hacer Como staff El tío Jorge El Romero Me imagino Que también Varias personas Se la han preguntado Pero nosotros También vamos A repetir La pregunta Porque muchos jugadores Nos han pedido Nos han solicitado La respuesta A esto Porque dicen Que en casa Herrero Cuchillo Palo ¿Usted Sabe Sabe Juzgar Mitos Y leyendas? Sabía que me iban A preguntar No La verdad Que yo no juego A nada Nunca he sido Bueno para jugar A lo más A lo más Recuerdo haber jugado Con mi sobrino Al Ludo Ya Lo más cercano Pero soy malo Nunca jugué Ejedré Nada Nada Menos Carta estrategia La verdad No que he hecho Nada Perfecto Perfecto Oiga Antes de seguir Con esta Mitos Mito confirmado Mito confirmado Antes de seguir Con esta entrevista Se me estructuraba Quería comentarle Que No Quería agradecerle A usted Y me imagino Que todos los jugadores Si no es que Todos los jugadores De primer bloque Antiguamente Segunda era Le agradecemos De antemano Por esa ilustración Tan hermosa Y la ilustración Más grande La más hermosa Que quedó Actualmente El dragfar El dragón Que sale ahí Con su Hermosa La ilustración Apegadísima A lo que es Antiguamente Las ilustraciones De segunda era Primer bloque Actualmente Si Cuando Me contactaron De mitos leyendas Me dijeron Que hiciera lo mismo Que hacía antes Que usara la misma técnica Porque eran Como una edición Entre comillas Nostálgica Del recuerdo Entonces yo Tomé los mismos Materiales Y después De En el tiempo De No pintar Con acrílico Retomé Y ahora estoy Ya agarrando Más la mano Porque Llevo muchos años Dibujando en blanco Y negro Y Algunos cómics Muy largos A color también Pero con una técnica Absolutamente Diferente Entonces como te digo Retomé el tema De los acrílicos Hace años Que no trabajaba En acrílicos Perfecto Perfecto Juanito Adelante Jorge Por favor Juan Juanito Con más cariño Mejor Hace cuánto Porque hemos buscado Tu ilustras Hace más de 25 años Pero de dónde Nace esta inspiración De dedicarte Y Que esto sea Tu oficio Tu profesión ¿Desde qué edad Ya tú Ilustraba Desde la básica A la media ¿Qué te motivó? ¿Cuál es tu inspiración? La primera etapa Como diversión Típico En la escuela Que tú estés Con tus compañeros Y Siempre estás Dibujando Escondido En los últimos bancos Es como parece Que todo se repite Porque todo Todos mis Colegas ilustradores Siempre como que Coincidimos Lo mismo Siempre estábamos En esas clases De matemáticas Que son una lata Esas de castellano Ahora se dice lengua Es que Esas latas Esas clases Somníferas Un escape Dibujar ¿Te fijas? Y después Pasé a un colegio De arte Que le hice Experimental Artístico Y ahí era más Más Todavía dibujaba más De hecho Siempre recuerdo Que Que a veces Dibujamos En los bancos Con la epispasta Negro Y a veces Dibujos Bien detallados Que nos da A pena Después Que tú Volvías De un año Para otro Y ya Lo habían pintado El banco Y obviamente Hubo un registro Siempre recuerdo Eso Muchos bancos Dibujados O las murallas Así Primero Como digo Como diversión Y después ya Saliendo De cuarto medio Empecé a tiros A públicas Pero tú tuviste Algún mentor O alguna Inspiración ¿De dónde Tienes tu inspiración? ¿Qué te motivó Por ejemplo? La generación mía No tenemos maestros Porque El tema de la dictadura Hizo que muchos huyeran A Argentina A Venezuela A Europa Muchos capos Que yo Los capos Que admiraba mucho Yo Eran los de la revista Manpato Por ejemplo El estudio de Ríos Que también Tienen que tomar en cuenta Que yo cuando era niño Estaba en la etapa De oro Del cómic chileno Que Que había muchas publicaciones Y muchas exportaciones De estas revistas Ya Estaba La Far U2 Winchester Una cantidad De revistas Y dibujas por chilenos Y que Se exportaban Por toda Sudamérica Entonces Me tocó vivir La época de oro Siendo niño Y obvio Tú imitabas Esos dibujantes Y era un sueño Conocerlo En mis tiempos De niño No existían Los eventos Como existían Ahora Ya Entonces Claro Los primeros maestros Fueron indirectos Por ejemplo Como te digo Julio Berríos Que uno Creo que El que me ha admirado Toda mi vida A don Julio Berríos Que es muy poco conocido El firma después Hoover Espectacular Un trabajo increíble Y el gran Temo Lobos Por supuesto No puedo dejar de mencionar El gran Temo Lobos Que tú leías Buenos guiones Don Oscar Vega También Que son los dibujantes Que me marcaron Cuando es chico Como que tú Querías imitarlo Y era un sueño Conocerlo Y al final Los conocí Por esas cosas La vida Llegué a ser jurado Con algunos Muchos de ellos Mira que güey Ficción 2000 Fui jurado Con Oscar Vega Y ahí lo pude conocer Después Súper buena onda Pipito a su casa Y Fue un Un gran honor Conocerlo También a Temo Lobos Eso Mira que bueno Que buena Que buena época No sé si Romerozki quiere hacer Alguna pregunta Porque todo esto No Quiero hacer Un caso Se generó Con Romerozki Exacto Mira yo quiero hacer Un rescate Gracias El tuyo Justo Juan nos habla De Temo Que es un crack Porque gracias a él Mi papá Se acercó a los cómics Porque El chico que También leía Y o Wiman Pato Que es un Cómic clásico De esos años Mi viejo Los coleccionó Y él siempre me contó Que Era algo muy lindo Ir al kiosco Y poder Esperar el próximo fascículo Y poder seguir una historia Aparte de las que venían En el diario Que eran como Unos Pocos Era muy Muy poquito Dedicado al cómic En ese caso Estaba el Calvini Hobbs O estaba también Otro Otro de esa época Pero En ese tiempo Tenía O Wiman Pato Con mi viejo Y él me comentaba Que eran recuerdos Muy lindos Que le dejaba Y me decía Que si tenía la oportunidad Que invirtiera Y si podía Tener Eso como hobby Era algo muy sano Y siempre me lo impulsó Así que Siempre me traté De comprar Después cómics Porque después En nuestro tiempo Era con Dorito Ya Compré igual Unos con Dorito Me gustaban Para poder seguir Un poco la línea Y era muy chico Para lo que era En este caso Barrabáser No No Conexioné Barrabáser Pero también Creo que Era muy lindo También Si Si El trabajo De Guido Vallejo Espectacular La gracia que tenía Quiero decir Que yo conocía A los dibujantes Belgas Porque Aparte que Incluía Dirichadores chilenos Espectaculares Como el mismo Director Fundador Eduardo Armstrong Después lamentablemente Estuvo muy joven Después estuvo Isabel Allende Directora De la Resta Monpato Pocos cachan eso Pero ella fue Dirigió mucho tiempo La Resta Monpato Un ratito Claro Y Yo conocí A un dibujante Que me volvía loco Porque era más Me encantaba Temo Lobo Por la aventura Lo bien que dibujaba Lo buen guionista Que es Pero me volvía Muy loco El tema Del dibujo Más realista Y había un dibujante Que se llama Germán Que todavía está vivo Y todavía publica Es un dibujante Belga Y toda la escuela Franco-Belga Incluso ahí conocí El dibujante De De Asterio Belic Uderso Porque ahí Publicaba En Manpato Publicó No a Asterio Belic Publicaba Un personaje Que se llama Un papá Que era como Un indio piel roja Tipo Como un clásico Indio Que les pegaba A todos los invasores Coloniales Claro Súper estereotipado Claro Pero precioso el trabajo No De todas maneras Sí Es que hablamos ya De Asterix y Oilix Que es como Comparar Magic Con mitos Claro Es una cosa internacional El padre mía Sí pues Son fundadores Del estilo De esos estilos Oiga Juanito Tenemos otras preguntas También Aprovechando Que estábamos hablando Justamente De la dictadura Y como tengo aquí Mi compadre Jesús Arias ¿Usted nos podría Indicar Porque usted hizo Usted trabajó En una revista ¿Cierto? Denominada El Trauco Claro ¿Cuál era el contenido De esa revista El Trauco Que se hizo Que se elaboró En la década De los 80? Bueno El Trauco Es súper importante En los años 80 Porque Bueno Ya existían Revistas De publicación Más Estilo underground Rania Contra culturales Totales Otras más de aventuras Como la Bandido Pero el Trauco Lo interesante Es que se mantuvo Constantemente En publicación Porque en Chile En esos tiempos Había muchas publicaciones Pero duraban Pocos números Y la gracia El Trauco Se continuó En el tiempo Continúa 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 Y se ganó Un espacio Claro Y como te digo Era como El destape Ellos traían El destape Español Y los trajeron Acá Pero con Chile Con lo que pasaba Tan Chile Anticipado el destape Por supuesto Porque estábamos Con Pinochet Y todo el tema Represivo Y lleno de anécdotas De dulce Y amargo Por la época Pero como dibujante Igual lo pasamos Bastante Correcto Correcto Tenemos también Otra pregunta Ya poniendo Un poquito Estos productos Me imagino Que ustedes los conocen ¿Cierto? Sí Algo De forma De imperio Algo La pregunta es ¿Cómo ¿Cómo fue El cambio Ya de paradigma De poder Ilustrar algo Como lo que es Primer bloque Lo que es Más antiguo A dibujar A ilustrar Estos cuentos De Lovecraft Y Alan Poe Bueno Es que son mundos Diferentes Porque en el tema De mitos y leyendas Son ilustraciones Muy específicas Con un tiempo Bien limitado Yo siempre digo Que O sea Es un trabajo Más industrial Que tú tienes Que hacerlo rápido Entre comillas Rápido Pero siempre Uno Queda Como A veces Que hay conformes A veces Inconformes Porque como Que le falta Más desarrollo Por lo menos Yo estoy hablando De mi caso Y por eso Que siempre Cuando había Lapsos más De tiempo Que tenía Para hacer mis cosas Yo pintaba Telas más grandes Para Con más desarrollo Y con más tiempo Claro En mitos y leyendas Yo lo trabajaba En acrílico Para que el secado Sea rápido Pero cuando yo tenía Mi tiempo O me hacía un tiempo Lo pintaba en óleo Entonces Los efectos Eran más interesantes Eran más bien logrados Desde el dibujo Hasta lo que era El acabado En técnica De color Pero En el caso De los cómics Ya También hay Un espacio Limitado Pero hay Mucho más Que entregaron Muchas ilustraciones En poco tiempo Eso es lo que La técnica De Juan Te implica Mucho tiempo Adicional En ver Las técnicas De otros Ilustradores Quizás Que usan Un poco Recursos más digitales Sigue siendo Un trabajo Bien artesanal Alguien Claro Es que es análogo De partida Pero yo igual Yo hago Ilustraciones De hecho Ilustraciones De hecho Hay unas bien publicadas Y la gente A veces me da cuenta Que no cacha Que es digital Que es acrílico Porque yo hago lo mismo En análogo Pero Ocupo la misma técnica Pero en virtual En Photoshop Pero claro En el tema De cuando tú Pintas una ilustración Es tradicional Tienen que preparar Los colores En Photoshop Están todos preparados Y tenía una Una infinidad De colores Y tú Tienes más limitancia Cuando preparas Los colores Porque Trabajas con un rojo ¿Te fijas? No, trabajas con un amarillo No con infinidad De amarillos Como en el caso Virtual del Photoshop En las técnicas digitales Pero a mí A mí me encanta Lo directo El papel El proceso Del boceto Del dibujo Uno disfruta Los que somos Más anticuados O tradicionalistas Disfrutamos mucho Hasta con el aroma De las pinturas Y, Juanito Quería ver Algunos Algunos comentarios Carlos Estoy acá Carlos, Carlos ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas? Es que se escucha mucho Guilla desde el reino Ah, ya Un segundo Después decir Que se caen esos animales Sí, un segundo Gracias Así que Oye En relación Al contexto Porque Aquí te tocó Comenzar Un contexto De la dictadura Pero Hoy en día ¿Cómo ¿Cómo es Paipo? ¿Cómo También tu trabajo Te va relacionando A los procesos Cristian? Cristian Porque hay un desarrollo Hay un pensamiento Una reflexión Y hay una Una crítica Hay una opinión Política No, está Pero bueno Sin pertenece Sin pertenecer Sin pertenecer a un partido Político Obviamente Al final Todo es política Pero Sí, sí Todo es político Claro, claro Ustedes tienen una política Con ustedes mismos La tienda Etcétera Política Pero El hecho de ilustrar También es un acto político El hecho de ilustrar También es un acto político Absolutamente Ah, sí Claro Yo no me he dejado Desde los años 80 Que hago esto Del tiempo que era estudiante Igual Estuve en el liceo experimental Títico Donde me tocó Convivir con Con Compañeros Detenidos Desaparecidos Que sus padres Fueron detenidos Desaparecidos Entonces Como que maduré Más luego En ese sentido Como darme cuenta Un poco En el contexto Que vivía Y Claro Y darme más cuenta De todo el tema Y siempre estuve dibujando Siempre Y ahora El último Qué bueno que me hagan la pregunta Porque pronto Van a editar El estallido Un cómic mío Del estallido Que lo dibujé Antes del estallido Eso fue ¿Cómo? Se iba a lanzar El 18 De octubre Del año pasado Pero Por motivos Pandémicos Etcétera Etcétera De aquí Va a estar En diciembre Si no Me equivoco Con la Literal De la misma Resta Atraúco Ah Buena Va a lanzar Algo Detallido Claro Ya lo dibujé Víctor Sagredo Víctor Se escucha Ahora Víctor Por lo menos Por lo menos Para mí Todo lo que Tú va pasando En el momento Tú lo dibujas En el momento No como yo Igual soy Meio pesado En ese sentido Porque Hay muchos dibujantes De escritorio Que lo hacen Después de No tiene gracia Es como que Yo creo que Tiene que estar dibujado En el momento Porque es más auténtico Es más Entre comillas Honesto Aunque te guste O no te guste El resultado Digamos que la gente Le guste o no le guste Pero es más Entre comillas Es más honesto Es más auténtico Claro Porque ahora Está muy de moda De tomar Oh la dictadura Lo que fue dictadura Lo que fueron Procesos sociales Pero que ocurrieron Hace tiempo Pero Soy gente de mi generación Entonces yo no me explico Porque no lo hicieron En el momento Si éramos De la misma generación Y después dijeron Como Me causa suspicacia Como dijeron Oh esto es un buen negocio Los cómics Subversivos O de opinión política Parece que ven Y se pueden hacer Esos cómics Entonces la suspicacia Que me produce Porque no lo hicieron Cuando era el momento Pero es una Opinión muy Víctor Sagredo ¿Me escuchas ahora? ¿Me escucha Víctor? ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? Ah, bueno, yo creo que inconscientemente uno se dibuja a sí mismo, o lo que quiere hacer y no puede, pero yo creo que ahí trabaja mucho el inconsciente, claro, la pregunta es bien amplia, porque igual yo he hecho hartos cómics, como tú decías, del tiempo de los 80 hasta ahora, con el tema del acontecimiento de los movimientos sociales, pero yo creo que siempre uno se está dibujando a sí mismo, porque es tu referente, tu primer referente eres tú, te fijas, pero de repente igual me ha tocado hacer un cómic, por ejemplo, con un tema fantástico con los gatos, a mí me encantan los gatos, siempre están presentes los gatos, estos animales fantásticos, me tocó dibujar, por ejemplo, un cómic súper largo con un guionista a top, de entre los mejores en la historia de Argentina y Eduardo Macitelli, que es de la revista Scorpio, y bueno, la cosa es que él me dijo cuando ya se dio la posibilidad de trabajar, me preguntó, ¿qué quieres hacer? Entonces yo le dije todo lo que quería como personaje, ¿me entiendes? Entonces ahí trabajó mi subconsciente de lo que yo quería hacer, que era un personaje épico, de hecho muy épico, y él me hizo un traje a la media, entonces siempre está presente uno, lo que tú quieres dibujar, porque al final tú vas a tener que hacer, en este caso fueron 96 páginas, pero cuando tengo la pregunta, yo creo que siempre el inconsciente te está echando el agua, tú siempre estás dibujando algo que tiene que ver contigo, con tus traumas, con tus obsesiones. Muy bien, buenas, buenas, buenas. Oiga, maestros y maestros. Bueno, ahí no sé si los chicos quieren preguntar algo más. Sí, maestros y maestros, una pregunta que también nos han hecho varios jugadores, es si es que usted ha tenido, mantiene contacto con algún otro ilustrador. Sí, por supuesto. De hecho, mira, es curioso porque nunca hemos dejado de mantener contacto a pesar que él está en Estados Unidos, es el auténtico creador de mitos y leyendas, y me gusta la pregunta, porque yo siempre quiero reivindicarlo, simplemente porque es la verdad. Es Mauricio Herrera. Mauricio. Sí, esa misma. Claro. De hecho, yo, con Mauricio nos conocimos mucho antes de mitos y leyendas, ya cuando recién llegó de la Serena, y estábamos en la misma editorial que era Visuales, en ese tiempo se llamaba de esta manera, no me acuerdo, pero con Javier Ferreira, y él mismo. Y el tema es que siempre nos hicimos muy amigos, teníamos los gustos muy parecidos, y como te digo, siempre conversamos. Ah, el gran Zeus, ¿quién no conoce el gran Zeus? Sí, me gusta ese muchacho. El Mauricio tiene la gracia, aparte de ser el verdadero creador de mitos y leyendas, el pionero del arte digital en Chile. De hecho, lo poco y nada que sé me lo enseñó él. Mira, gran inspirador. Sí, total. Como te digo, con Mauricio nunca hemos dejado de tener contacto, y cuando de repente me llama por Zoom, son conversaciones de media hora, una hora, y nos ponemos al día, y como verdaderas dueñas, ¿cómo se dice? Centro de Madres. Sí, bueno, ya es que tenemos mucha, tenemos N afinidad, aunque Mauricio es mucho más joven que a mí, pero tenemos N afinidad con los, leímos autores que nos gustan, dibujantes que nos gustan, entonces con Mauricio Ferreira mucho contacto, ¿cierto? Y con el otro es Dan, Dan Rodríguez, Dreg, él firmaba como Dreg. Dreg, sí. ¿También loco en mitos y leyendas? Sí, 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 Dreg. Oye, eternamente que siempre nos conversábamos también, de repente, antes venía harto para mi casa, era el Waldo Retamales que vio a hacer camión. No, el Waldo. Claro, gran valor, Waldo. De hecho, hemos ido a ferias del libro en Argentina, también nos une el tema de la literatura, nos gusta la literatura fantástica, y como digo, con Waldo un cielo, también. Como los dibujantes que más, tengo contacto, que no he dejado de tener contacto del tiempo, desde antes de mitos y leyendas. Oye, nos cuento, y tenemos también a, ¿cómo se llama? Le manda saludos a un estudiante, que fue suyo, Joel Reyes, no sé si le suena. Ah, sí, también fue, yo le hice clases de cómic e ilustración en el Liceo Experimental Artístico, donde yo fui alumno y después profe, y ahí me tocó hacerle, dentro de las generaciones, muchas generaciones que hice de estudiantes, me acuerdo, N de Joel, por su dibujo, por su acercamiento al graffiti, a la ilustración y al diseño. Sí, la gente lo pide. Gracias, se lo vamos a dar. ¿Cómo? La gente lo pide, los jugadores lo piden, que usted ilustre gran parte de lo que va a ser la extensión para primer bloque, con las nuevas cartas. Ah, ya, mira, mira, de todas maneras, de hecho, hoy día retomé, siempre me están mandando hacer N dibujos, pues estoy en pleno, dividiendo mis tiempos, porque ahora estoy en un cómic súper largo, que me tiene un poco loco, pero es para el mercado europeo, que igual me tiene muy contento, entonces estoy dividiendo algunas horas del día, para hacer cartas mitos leyendas, y lo otro en cómics, no he dejado de hacer cómics. Bueno, ya sé. Oye, a full, Juan Baki, a full. Sí, se supone, se supone que trabajo harto, pero digo se supone, porque cuando tú eres ilustrador oriental, uno se siente un vago, poco, que entregan sobre ciertas mil páginas, en Japón, por ejemplo, loco, en una, yo pues me he metido a averiguar, pues, en un menos, no, perdón, en una semana, no sé cuántas páginas entregan, y un nivel altísimo, entonces cuando ves a un dibujante, no, uno se siente un plomo, pero son cosas que ocurren. Oiga, Juanito, una consulta más técnica. Son extraterrestres, son japoneses. Son reptilianos. Un planeta... Oiga, Juanito, una consulta también, algo que otros jugadores, muchos jugadores piensan, que también lo han comentado harto, ¿cómo es la diferencia, por qué los otros ilustradores actuales no pueden ilustrar, valga la redundancia, en las ilustraciones actuales para primer bloque, que se asemejen a lo que era de antaño? Porque tú lo lograste, tú lo lograste, hiciste el Dreifar, por ejemplo, que estamos todos agradecidos, para Espadas Sagradas, el nuevo dragón, pero las otras ilustraciones de otros ilustradores no fueron apegadas al arte, al arte antiguo, que es lo que era primer bloque. Bueno, yo creo, yo presumo nomás, esto estoy absolutamente especulando, que a mí me tocó mucho trabajar en agencias de publicidad. Estuve de esclavo mucho tiempo, en agencias como la Guardia Thompson, la BBDO, y qué pasa, que ahí te exigías diferentes estilos y trabajos rápidos. Es como que aprendí a mentalizarme a trabajar diferentes estilos. Entonces, el estilo de mito y leyenda es muy particular, que yo, entre comillas, elegí hacer. Dije, esto, esto, creo que va a resultar, y es un método rápido y efectivo. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo repetí lo mismo, yo ya tenía la fórmula, que era pintar una técnica que se llama claro-oscuro. Entonces, como te digo, una técnica mecánica, que tú pintás desde la sombra a la luz. Son capas de oscuridad y después tú iluminas. Qué lindo. Ah, correcto. Entonces, ya está resuelto. Yo creo que es por eso. Definitivamente la técnica, finalmente, entonces. Correcto. Absolutamente. Absolutamente. Y también... Ya repetí lo mismo, nomás. Y también... ¿Ustedes también le dan lineamientos desde la empresa, o no? Como dicen, no, yo sé que queremos... Ah, bueno. Vaya por aquí y le impresiona, ¿no? Mite, leyendo en pasado muchos directores de arte. Hay unos que son más meticulosos que otros. Yo siempre pongo ejemplos, por ejemplo, el trabajar con... Haber trabajado con Pancho Amores, Francisco Amores, editor. Que él era meticuloso, entonces era fácil. ¿Por qué? Porque él te entregaba como un leyado bien rápido, así como un... Pero se agradece. ¿Por qué? Porque tú, cuando tienes mucha pega, lo pegás en la pared y te decís, Ah, tengo que hacer este, tengo que hacer este otro. Y te adjuntaba material. Por ejemplo, en... ¿Cómo se llama la edición oriental? Espíritu del dragón. En Espíritu del dragón... Bueno. Eran muy específicos los trajes. De los samuráis, el tipo de espada, entonces él... Se agradecía mucho el material adjunto, porque tú avanzabas más rápido. Sí. Y en ese tiempo no había tanto internet. El castellano estaba tan viralizado, popularizado como ahora. Ahora es más fácil, porque tú... Estar con una ilustración y colocás en imágenes samuráis y tenís todo, fotografía y todo. Pero antes no era así, pues. Pero como te digo, depende del director de arte y el editor, por en este caso, el que dirige el proyecto. Y siempre me acuerdo del Pancho Apórez, porque hay otros que no voy a mencionar, ni siquiera decir las iniciales, que eran muy a lote, muy poco profesional. A ver si está mal, pero tengo que agarrarme de algo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Para que ya no... Tiene que haber una línea editorial. ¿Vecha? Esto se tiene que ver con una directriz básica. Es un director de orquesta. Tú eres como un músico en esta situación. Entonces, ya, bueno, con el tiempo es tanto tú que lo que estás acostumbrado a dibujar, es que al final, después, los locos dicen, no, este loco ya tiene experiencia, funciona. Como te quiere detallar bien. Y también eso es bueno. ¿Te fijas? Pero depende, depende. Hay muchas formas de que te dirigen al ilustrador. Oiga, maestro de maestros, dos preguntas, que también la preguntan mucho los jugadores. Bueno, ¿cuál es la ilustración de la carta que más le gusta que haya hecho usted? ¿Y cuál es la ilustración que más le gusta de todos mitos y leyendas? Me imagino que usted es de la cuna. Sí, mira, yo siempre digo lo mismo. A mí la que me encantó, me encantó, de hecho, mucho. De hecho, sería interesante que lo volvieran a retomar. Es Mundo Gótico, me encantó. Oh, esa es la edición preferida. Y me gusta, me gusta cómo me quedó, y de hecho no tengo idea que se hizo en la original, el Roy, una carta se llama Roy, que era un tipo que... Buenísima carta. Que es un cazador, claro, que tiene la cabeza de un especie de... de orco, así como un vampiro, con orejas puntuales. Pero me encanta ese personaje porque es como un Valhensin. Valhensin, claro. Esa es la carta que más me gusta. Y yo creo que una de las cartas que más me gusta, ilustrada, de lo que yo recuerdo ahora, las que hizo, casi todas las que hizo Mauro Herrera en Mundo Gótico. Yo me quedé pegado con Mundo Gótico. Las cartas que hizo Mauro, de hecho las que tú mostraste, que era como un Arleguín, me encanta, me encanta. Me gusta mucho esa edición. Ojalá lo retomen, porque ahí se juntaría mucho. Arleguín pasa a ser una carta icónica de toda la edición, básicamente. Siempre hay como cartas icónicas que envuelven toda la edición hacia él. Técnicamente, el color, el dibujo... Claro, yo así, respondiendo a la pregunta sería eso. Juanito, otra consulta. Acá tenemos tres cartas, tres cartas de las cuales usted ilustró, y que los fondos son muy similares. Ajá, ya. Claro, ahí viene el fruto. Sí, sí. Alcanzo a ver algo de un tipo que tiene, un personaje que tiene como un halcón, ¿no es cierto? Ah, ya, está muriendo como de un incendio, y está Piqueros. Sí, sí. Claro, es lo que yo les decía, es la técnica. ¿Por qué? Porque yo preparo, por ejemplo, que me mandaban hacer diez, dos ilustraciones, yo las dibujaba, todas, y después tomaba, a preparar los colores fríos, en aguada, como acuarela, y después tiraba los mismos colores en todos, como una máquina. Entonces yo hacía mucha ilustración al día. Entonces iba repitiendo los colores, los preparaba todos primero, y después los iba tirando por capas transparentes, y después los colores cálidos, lo mismo, pero eran espesos, eran como luces. Y por eso que, respondiendo de nuevo a la pregunta, es porque no me costó tanto, porque hay una mecánica detrás de toda la técnica. No, y fíjate que se ve como... Son los mismos violetas, son los mismos rojos, son los mismos azules. Es un verdadero campo de batalla, lo que se ve atrás, es como una... Está muy bien hecho. Sí. Muy bien. Algo que nosotros siempre recalcamos en las transmisiones en vivo, en estos programas de Miteramente Hablando, es que nos preguntan, oye, ¿por qué consumen tantas cartas? ¿Por qué juntan tantas cartas? La verdad es que nosotros esto lo llevamos mucho más allá, es esto de arte para nosotros, así como se van en subasta grandes pinturas donde las pueden exhibir en sus casas, ¿cierto? Nosotros tenemos en nuestras carpetas todas nuestras cartas que de repente llegan la noche, la mañana, alguna parte del día, donde abrimos nuestra carpeta y vemos nuestras cartas, vemos nuestras colecciones, así como vemos mundo gótico ordenado a una, dos, tres, todas las cartas son pequeñas. Claro, claro. Estas son pequeñas obras de arte que nosotros la evaluamos realmente más que el valor de plata, sino de un valor sentimental, porque así como la gente lo ve en los cuadros grandes, para esto, para esto, para nosotros, es totalmente arte. Pero es más en mi anulia, ¿cierto? Un mini cuadro. Un mini cuadro, un mini cuadro, claro, guías. Y por eso nosotros tenemos tanto amor a las cartas, nosotros amamos las cartas, nosotros nos levantamos a contar de la mañana ya pensando en cartas, cartas todo el día, porque estamos casi obsesionados con esto y es cosa de ver el arte, porque aquí hay muchas horas de trabajo de un ilustrador por detrás de esta carta. Y aún así, ¿en cuántas cartas más? Oye, pero sí, sí, igual, claro, pero yo me recuerdo de que el tiempo que teníamos mucho trabajo, ¿por qué? Porque como se vendía muy bien en la época de oro, yo estoy hablando de Mito de Leyenda cuando era... Yo me recuerdo que te estoy hablando de la época cuando yo iba a comprar el pan a la esquina del almacén y ve a niños en la calle jugando Mito de Leyenda. ¿Qué leyes? Mucho, sí, por los pasajes. Era muy guau. Yo decía, oye, pensar que los locos nos cachan de que soy uno de los tantos ilustradores de que estoy... Y de repente había una carta a mí entre medio que pasaba, de pasada. Pero fue un boom eso sobre el Mito de Leyenda. Te estoy hablando del 2004, 2010, no sé, por ahí, ¿no? 2004, 2007, lo que más recuerdo. Pero yo, en el tiempo que había mucha pedra, ¿por qué? Porque, como te digo, como tenía mucha salida, terminaba una edición y al tiro comenzaba otra. Entonces, yo le daba duro todo el día y lo que Máximo hice una vez fueron cuatro cartas en un día con la técnica que les digo. Claro, y después entregando igual me convenía porque así me pasaban más pegas. Como esta es una pega de industrial, claro, listo, los locos me pasaban más y feliz. Ese es uno de los fenómenos por qué pega tanto, como dice Jesús, primer bloque actualmente. Porque, claro, todos en esa época éramos más pequeños, ¿cierto? Éramos niños, pubertos, adolescentes, donde solamente comprábamos, queríamos jugar, queríamos tener todas las cartas para nuestras barajas, juntando todas las chauchas, los vueltos, todo el tema. Pero ahora que ya tenemos más de 20 años después, cuando ya la mayoría son profesionales, son gente de trabajo, podemos ver este juego, esta carta, este tipo de arte de otra forma, con los ojos, con más madurez. Es como también, es un ejemplo más bordo cuando uno ve, no sé, una película, cuando uno ve el Pulp Fiction a los 9 años y después lo ve 20 años después y lo ve con otra, con otro ojo, con otra madurez, uno se da cuenta de cosas. Es un ejemplo muy similar. Y así nosotros, exactamente, podemos comprender qué es más allá del juego, del bajo oro, del juego de una carta, ¿no? Aquí nosotros podemos ver los detalles, vemos las leyendas, vemos los costes, vemos el arte, el dibujo, la sombra y podemos también, porque antes no sé, no sé, los ilustradores no eran muy famosos que digamos, en el sentido de que, oye, no sé, me firmó Juan Vázquez, oye, conocí a Juan Vázquez, no, porque éramos más chicos, nos preocupábamos más por tener cartas, pero ahora cuando grande, cuando viejo, Juan, una carta, una de 236, una, cuántas horas de trabajo le tomó esta carta para ilustrarla y por eso ahora nos sentimos muy emocionados por ahora de grande, yo creo que voy a transmitir las palabras de todos los jugadores y lo que le hemos dicho al comienzo de esta transmisión en vivo, le agradecemos todo el trabajo, todo el amor que le, y todo el sentimiento que le pusieron, que le puso el arte a estas cartas, porque gracias a eso nosotros, por eso uno de los mejores ilustradores a nivel nacional, para nosotros, para toda la gente que juega mitos y leyendas, así que le agradecemos de manera eterna tener este gran trabajo. Este trabajo tiene actas distribuciones buenas y siempre te topás con gente que, por ejemplo, cuando ha ido a firmar alguna librería, siempre llega gente con cartas para que se las firme, entonces, claro, tú decís, marcó, marcó, marcó en la gente algo agradable y, oh, supuesto agradable para uno que, no sé, en su momento fue un trabajo para ganar dinero y después se prolonga en el tiempo. Exactamente. Eso es súper interesante, como también es rico de experimentar cuando tú decís, oye, esta carta hace tantos años y todavía permanece, en el subconsciente la gente y, como te digo, la valorización que le dan. Exactamente. Acá, José Aria, o perdón, Jesús Aria quiere hacer una pregunta a un muchacho que trabajó ahí con usted. Dale. Hola, Juanito, acá Jesús. Hola, ¿cómo estás, loco? Bien, hemos visto un harto evento y entiendo que ahora están hablando, claro, lo que fue el primer blog y la época donde más éramos jóvenes. Yo te quiero hacer una pregunta sobre tu trabajo del 2016 que tengo entendido que fue antes de que volviera tu última etapa dibujando cartas. ¿cómo fue eso de dibujar el 2016 por ejemplo Camelot que es el refrito templario o sea, de Spass ¿no? Sí, bueno, fue sorpresa porque, claro, ahí se volvió con Fénix y sorpresa, que locos, van a volver, miros, que buena onda, que rico, voy a poder de nuevo pintar. Yo en ese tiempo estaba de profe, pero igual estaba publicando algunos cómics y siempre haciendo esos libritos como tipo de arte así como con tinta china con muchos detalles y claro, pero fue súper entretenido de hecho hasta cambió un poco el proceso hice la misma técnica pero usé más digital todo lo que hice en esa época con Camelot hice cosas como experimenté ya dibujar en blanco y negro y colorizar mucho en Photoshop. Claro, porque yo recuerdo que lo que fue Camelot una de las cosas que tenía es que había menos color negro las cartas eran así más brillantes más coloridas me supone que en ese tiempo también querían llegar más a los colegios Sí, total, total, de hecho no había entre comillas una sugerencia entre comillas de que colocáramos colores más vivos ¿Por qué? Porque era muy oscuro la mayoría de los dibujantes de Mito ocupaban muchas zonas oscuras muy dark entonces por favor que ocupáramos colores más más cálidos más alegres pero igual es como raro porque tú entregás una ilustración tratando de hacer lo que tú hacías y después tú cuando veís la carta impresa se nota que alteraron los colores en los canales de colores la mezcla de colores se nota que la movieron y hoy se notaba mucho cambio pero bueno ya sí es una pega nomás era una pega de ahora volviendo a lo que aquí tú le pudo que es como el dedo de Salo ¿cómo se siente eso de que de pronto nos hayan pasado 20 años y te muestran las mismas cartas que dibujaste 20 años pero en una calidad de cartón mucho mejor que es como claro ahora vienen unas como holográficas y con n detalles pero con n técnicas de impresiones nuevas de hecho creo que no me acuerdo qué edición las mandaron a hacer a Europa pero no me acuerdo qué país a Bélgica las mandaron a Brasil fue top fue top que mandaran a a un país Bélgica que es un país comiquero por excelencia que le hayan mandado a imprimir ahí igual le da un toque claro material de poco a mí que me encantan los dibujos el mercado belga franco belga sí sí incluso tengo algunas de esas ediciones y son bonitas los efectos que le pusieron le pusieron como una como una textura tienen como una textura esas cartas de lo que recuerdo claro Camelot tiene textura son con capas de foil sí sí fue muy loco fue muy loco gracias Juanito oye mira algunos comentarios chiquillos mira dice por mi acá en Crister nos dice por mi parte el arte del señor Juan Vázquez para mí comunica mucho en cuanto a lo que es su técnica basada en la época te hacen viajar a la época y eso es muy valorable exacto que interesante lo que dice y mira solo agradecer al gran Juan Vázquez por el excelente arte dibujo y tiempo que nos regaló en cada tarta solo gracias maestro oye no feliz pura agradecimiento a la gente no es espectacular sí porque te motiva te motiva que tu trabajo haya marcado por supuesto te motiva realmente bueno igual igual en el ahora últimamente voy a estoy preparando unos unos bocetos que encontré de época porque porque estoy hablando de esto porque estuve en Cody Libros que es una librería que siempre invita a filmar cómics más que nada pero como te digo siempre llego gente mito y leyenda y siempre llevo algunos originales para mostrar porque cuando llegan gente entusiasmada para que les finis las cartas yo siempre ando con originales entonces me acuerdo que llevé hartos bocetos muchos bocetos que me quedaron de los que se salvaron en todos estos años y estoy como a la gente le encanta mirar los bocetos me di cuenta que les gusta mucho estoy preparando muchas publicaciones para el Instagram con los bocetos con el boceto y el el acabado final y aprovecho de dar el Instagram pronto lo pronto lo van a ver mi Instagram es pastene.vasquez pastene.vasquez en Instagram para que la gente busque pastene.vasquez vaya tira el teléfono pastene pastene es mi segundo apellido no es ficticio es un apellido pastene.vasquez y y van a ver también una que otra cosa del de mito leyenda también porque ya lo he publicado pero como te digo me llamó mucho la atención las últimas dos veces que fui a firmar a Cody Libro que está en las tardes que la gente le encanta mirar los bocetos le gusta como mirar cómo comencé a dibujarlo en azul y limpiarlo y todo oiga maestro una consulta antes cuando chico esto también ya lo han respondido otras personas pero no de manera no de todo cierto usted tiene conocimiento de que por ahí por el 2006 2007 si alguien si existía la posibilidad de que hicieran una carta que salo hiciera una carta a gusto de alguna persona de algún jugador había muchos rumores como no había internet mucho internet decían oye si se gana el torneo te damos derecho a hacer una carta propia por ejemplo eso es eso es una gran idea que yo sepa yo primero lo escucho pero me parece una gran idea sería interesante que lo hicieran si absolutamente porque imagínate tendrá oportunidad de dibujar de poder ilustrar una carta increíble un sueño cumplido si si está bueno ojalá lo hicieran ojalá se lo hicieran oigo si de cierta manera en primera era hay unas cartas que son así creo que las del Galpón hay un producto especial que creo que salieron de un programa hay unas promocionales las de Estras Jóvenes creo que tienen una historia por ahí que buena mira que buena oiga maestro Juanito y en este momento te si es que se puede decir obviamente hay planes proyectos para ilustrar nuevas cartas que van a salir para primer bloque mira en estos momentos me imagino que estamos toda la vez pero por lo menos lo más probable que estemos muchos trabajando en lo mismo pero son cartas del recuerdo que le llaman hay muchas cartas nuevas del recuerdo no hay ilustraciones no hay raza si como cover yo le digo cover ya perfecto ya la carta antigua parece que ha funcionado muy bien eso porque como están siempre me están mandando hacer cartas del recuerdo si creo que lo que estaban teniendo yo yo creo yo creo oye pero igual lo que hicieron con Lofra y Garland Po genial interesantísimo porque vieron eso a mi me me llamó mucho la atención y fue genial porque como yo había hecho cosas del Lofra también era parte de lo mismo era como volver a hacer lo mismo buenísimo ojalá y exploten más eso oye sus productos se venden alto para la colección en algún momento tú sentiste te gustaba el olor a cartas nuevas antiguamente yo me acuerdo cuando los chicos siempre se me ponían las cartas y ay que rico es que el olor a papel impresiones es como a todos los que dibujamos cuando nos entregan algo impreso que ya hemos dibujado igual tiene como una hay algo emocional como decían el olor a papel a tinta así a la tinta impresa es como que es como placer un placer como de lo logré no sé una buena cantidad de emociones yo creo que en la literatura los amantes de los libros también para abrir un libro nuevo la tinta y el papel un sagrado un sagrado un sucómic yo creo que despiertan fenomonas especiales seguro porque como uno le gusta tan una región del cerebro que se activa la región del cerebro y te hace liberar endorfinas o algo yo creo a mí me encanta el tema de comprar libro y también me pasa lo mismo oye Juan para que la gente sepa porque tú en diciembre vas a sacar ¿tienes alguna ficha ya para este para el estallido? ahora está entrando en imprenta pronto pero por supuesto que apenas haya novedad pero sí o sí se va a lanzar en la en el museo del estallido que está en Barra Bellavista ah interesante obviamente lo voy a publicar tanto en mi Instagram como en mi en mi Facebook voy a ir para ir a darme una vuelta ese día entonces y vamos a hacer el lanzamiento en diferentes partes por ejemplo en la que leo el que está en el parque incremental creo que va a ser pero va a ser una de las librerías que leo y también en Cody Libros que son unos amigos que conozco hace tiempo que tienen librería y están en la calle en pleno Lastarria así que Felipo ahí obviamente voy a publicarlo con antelación buena buena ahí yo creo que vamos a ir a darme una vuelta mira Juanito estarán tantísimos a ver el usar ah ya lo que pasa es que yo veo me veo solamente a mí veo su logotipo el usar el usar bueno es que hay una pregunta relacionada ah el usar de la muerte claro con lo que fue mito liana en el 2007 que fue ese salto de dibujar dragón y criaturas fantásticas dibujar el desastre rancado lo que te decía yo que como que me gusta meterme en diferentes mundos de repente hago cópics de loca de repente cómic político entre comillas de repente algo épico y de repente algo con el cine mudo que tiene que ver con la historia de Chile con Manuel Rodríguez y eso fue porque con los patos gallinas y ya con los patos gallinas he hecho dos cómics con ellos que el usar de la muerte y la tragedia futurista que está relacionada con la ciencia ficción y los viajes temporales oye lo que no preguntaba al maestro al principio porque bueno estas preguntas siempre se las hacen nosotros hemos escuchado harto podcast lo que a harta gente preguntaba y lo que era lo primero las primeras preguntas Juanito tú estás casado soltero divorciado estadounidense no yo eternamente con mi esposa con la misma esposa que me han visto que es Marlène mi esposa que obviamente Waldo conoce a Marlène de hace tiempo un grande Waldo Mauricio también de hecho trabajó con mira la esposa de Mauricio Herrera trabajó con mi esposa en aquel tiempo aunque Mauricio se casó de nuevo pero las cosas en la vida pues viste pero si yo llevo yo me casé en el año 98 perfecto de ahí salió harta creatividad parece para los años que vinieron después si total y antes por los días no hay años con mi esposa imagínate esta es la vida inspiradora entonces si total excelente y me ha sofrido harto con mi temita de los dibujos como a nosotros con la cantidad si mi esposa tiene mucha paciencia conmigo oye muchachos después de para no quitarle más tiempo a Juanito ya después de una hora extensa de haberlo entrevistado Jorge tiene alguna otra pregunta algo más que agregar solamente como ve el panorama ahora próximo a unas votaciones de un domingo al otro yo creo que mucha gente todavía está como muy indecisa por quien votar claro pero es que en Chile es es para estar indecisos después de todo lo que ha pasado vamos a vivir indecisos hasta muchas décadas más yo creo pero yo hago lo mismo mi hermana me preguntó por quien iba a votar me preguntó el domingo no perdón el martes estuve con ella una de mis chorrocientas hermanas yo le dije voy a hacer lo mismo siempre yo voto en contra de la derecha no voto por el menos malo porque existen grandes candidatos no hay nadie que cumpla como la expectativa del pueblo como lo quisiéramos yo nosotros mi generación fue muy ingenua porque después cuando volvieron la democracia no teníamos idea como eran los políticos pensamos que todo iba a cambiar y a funcionar mejor y y no fue tan así como podrán ver es como volver a lo mismo es como por eso que uno vuelve a los a los cómics de crítica social porque en el fondo va a ir dando tu opinión y va va dejando un registro de la época en que te tocó vivir pero como te digo yo creo que voy a votar siempre eternamente en contra de la derecha buenísimo eso hay Romerovsky no sé si si Romerovsky no mira para finalizar claro porque Juan como nos dimos cuenta es un dibujante ocupadísimo es irme más por el lado futbolero le gusta el fútbol Juan está siguiendo los partidos de la selección oye que buena la pregunta porque siempre cuando nos juntamos los dibujantes mitos leyendas la gran mayoría de los más antiguos sabéis que la mayoría somos todos de la UBA el Mauricio es de la U wow que papita la mayoría la mayoría de los más futboleros éramos todos de la U el Cristian igual a la pelota también Javier Bahamonde también es de la U mira están todos Juanitos de verdad nos reíamos dijo y justo estamos todos los de la U los más viejos somos casi todos de la U mira oye yo fui a todo tiempo la pelota fútbol oye una vez vamos a una pichanga con Juan contra ustedes pero ya ahora igual voy a dar pena oye varias patas me daste varias patas y yo cuando caché que ya no corría lo mismo que antes una vez que Javier Bahamonde me invitó a una pichanga con dibujantes de mitos leyendas mira y eso fue en el padrero 14 en unas canchas sintéticas y ahí estuvimos con Alejandro Alejandro Rojas que también dibujó harto en mitos leyendas y el tema es que ahí pues fuimos los de mi generación fuimos a dar pura pena ahí caché que había que retirarse pero a mi tiempo jugué harto sí jugué harto y no canto fútbol y los pronósticos para la selección chilena ¿clasificamos o no clasificamos? oye es como que obviamente ayer vi el partido por supuesto que bueno me encantan los partidos internacionales cuando fue Argentina Brasil y todo fútbol europeo para qué decir pero más me gusta más el fútbol sudamericano sí por lejos es más competitivo pero yo creo que hay hasta posibilidades como que se revivió la posibilidad después de que están desahuciados los socios ahora hay fe ahora hay esperanza sí matemáticamente siempre pero esto es tan relativo de repente que mejor no mentir no te pasa que puedes responder todas nuestras preguntas con una vez más no yo feliz por loco me te pasa muchas gracias Juanito maestro de maestros por darnos esta hora y cuarto acá en los duelos y en la organización de primera era para este programa literamente hablando toda la semana Juanito te vamos a agradecer eternamente todas las ilustraciones y por volver a ilustrar ya que nos subiste al DeLorean de la máquina del tiempo con ese sentimiento de tener la carta acá al frente y decir me transporté nuevamente al 2003 impresionante y por eso antes he mencionado por qué los otros ilustradores no podían llegar a la talla de poder asemejar las ilustraciones como fueron antiguamente y el gran Juan Vázquez lo logró donde nos transportó hoy y acá antes de despedirnos todos los productos que también ilustró Juan Vázquez por ejemplo aquí está Lovecraft y Edgar Allan Poe los puede conseguir acá en el reino de los duelos .cl así que hacemos un poquito de propaganda porque me están diciendo al lado que haga propaganda no quería ser probando así que recuerden triple el reino de los duelos .cl aquí tenemos todos los productos así que oye sácate eso de la cara oye muchas gracias Juan Vázquez repito la gratitud por darnos el tiempo gracias a ustedes muchachos yo feliz muchas gracias y nos vemos en nuestra oportunidad y firmando alguna que otra carta aquí está aquí está mandando saludos Gary Pastén no sé si te acuerdas de un compadre lente medio gordito y yo estuve conversando con él en una de las firmas sí hace poco hace poquito hace como un poquito semana está emocionado un saludo también para él gracias saludos te manda Juan Vázquez chau chau muchachos que estén muy bien chau chau Juanito muchas gracias Juanito nos vemos adiós nos vemos adiós a todos gracias 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 gracias